¿Cómo se llama los grandes maestros y sus males? Estamos junto a la artista plástica Alicia Bricio. ¿Cómo andás, Alice? ¿Cómo andás, Alice? Y bueno, Alice me planteó el año pasado este desafío que me encantó. Me encantó. Y vamos a hablar de las dolencias físicas, de pronto, de los grandes maestros que influyeron o no dentro de su arte, ¿no es cierto? Y hoy específicamente vamos a hablar de Monet. De Claude Monet. De Claude Monet. Sí. ¿Cuál? A ver, contanos qué dolencia tenía Claude Monet. Claude Monet en realidad padecía una enfermedad de la longevidad, ¿no es cierto? Comenzó siendo un artista con el estilo que nosotros conocemos, con la temática que nosotros conocemos. En realidad empezó siendo caricaturista, que pocos lo saben porque él hacía caricaturas de sus profesores. Y se hizo su alcancía con eso. Y fue un artista excelente, fue padre del impresionismo, como todos sabemos, y tuvo la particularidad, las características del impresionismo. Mucha luz, mucho color, poca forma. Pero sobre todo, mucho color y mucha luz. Y los límites difusos. Y los límites, la forma y el volumen, el impresionismo no le dio mucha importancia porque priorizaba muchísimo la luz y sobre todo los colores. Ahora, como toda enfermedad de edad un tanto avanzada, empezó, él nació en 1840, en 1908 empezó a tener dificultades con su vista. Y en 1912 le diagnostican cataratas. ¿Qué significa esto? La catarata es el escure. Nosotros tenemos una lente dentro del ojo que se llama cristalino. Y con el tiempo, ese cristalino se va opacando. Y se va opacando hacia un color amarillento, hacia un color ámbar, hacia un color rojizo. Y nosotros acá decimos, y acá viene la pregunta que a mí sí me interesó durante ya hace bastante tiempo, cómo influencia la enfermedad de un artista en su propia obra. Si su enfermedad cambia su creatividad, si su enfermedad cambia el estilo. Y acá nos vamos a encontrar que Monet, en realidad, tiene la misma memoria de color, pero la percepción de la realidad a través de su cristalino más oscurecido hacía que los colores los viera más rojizos o los viera más marrones. Entonces su obra pasó de ser impresionista con puro color y pura luz a ser una obra bastante más apagada, bastante más rojiza, bastante más amarronada. Él empezó a tener problemas en su visión en un viaje a Venecia en 1908. En 1912, cuatro años después, le diagnostica a un médico, un famoso oculista de esa época, el diagnóstico de cataratas de ambos ojos. Y en 1923 recién, porque era terrible, Monet, era terrible, era chinchudo además, decía que todos los cuadros eran falsos, porque no eran marrones, pero él los veía así, y pintaba preguntando o numerando los colores de los tubos, porque acá sí hay un tema importante, él seguía teniendo memoria de los colores, él sabía lo que quería pintar. En 1923 recién lo convence para operarse, pero de un solo ojo. De uno solo. De uno solo, después le iban a operar el otro. Y fue muy mal paciente, muy mal paciente. Claro, no respetó nada. Se sacaba las vendas, no hizo reposo, bueno. Conclusión, el segundo ojo nunca se operó. Claro, aparte convengamos, disculpame, le decía que la operación de cataratas de ese momento no es la de ahora, que vos salís, es ambulatoria, salís en el mismo día. Seguro. En ese momento era reposo, los ojos tapados. Los ojos tapados, inmovilizado totalmente, bueno, se quejó, se sacó los vendajes, no hizo reposo, todo mal. Pero su recuperación fue lenta. Ahora, la recuperación posoperación también tiene una influencia en la obra de él, que después vamos a ver en los cuadros cómo pintaba antes de las cataratas, cómo pintaba justamente los jardines, el puente japonés, cómo lo pintó antes, cómo lo pintó durante el proceso de cataratas, y lo interesante es cómo lo pintó después, porque esto es un puente ya hacia otra cosa, además. Después de las cataratas, uno de los efectos de esa época, que hoy se arregla perfectamente, es que se cambia el espectro, hay una más amplia percepción del espectro de los azules. Entonces, al faltarle el cristalino, él los azules los veía más brillantes, veía más violetas. Ah, que se quejaba, que decía, todo es azul. Todo es azul, todo es azul. Hasta que el médico le consiguió unos lentes con un cierto filtro, donde él ya se calmó, y pudo ver los azules, que también le gustaban, pero con cierta más tranquilidad. De ahí, que la famosa obra de los nenúfares, que aparecen, se hicieron tan famosas, si todo el mundo conoce, son azulinos, son violáceos, que, digamos, y acá viene la parte importante, ¿influyó la enfermedad sobre este maestro? Sí. Yo creo que influyó, porque uno ve la obra, y ve cronológicamente, cómo va desde los amarronados a los violáceos. Pero lo interesante, es que su genialidad no cambió. No cambió, porque él también quiso evolucionar en su carrera, y fue un poco el visionario, de la obra abstracta. ¿Por qué? Porque los nenúfares que él pintó, o las últimas obras, son formas diluidas, son manchas más gruesas. Kandinsky dice, que fue un visionario del arte abstracto. Pollock dice, que también fue un predecesor del arte abstracto. O sea, que lo catapultó, le potenció la capacidad. Ahora también, Alicia, lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es el hecho de que, a ver, nosotros tenemos toda una teoría sobre el impresionismo, y todo, sobre una cuestión académica, de las luces, que las sombras tenían colores, y las luces, todo. Y en realidad, él fue el padre prácticamente del impresionismo, y pintaba lo que veía. Es decir, le damos toda una explicación académica, algo que fue una dolencia física, que lo hizo pintar de una manera determinada, y lo hizo como padre, y de esos artistas que, hacer escuela, como dice Ricardo, ¿no? Que hasta así, Alice, vamos a ver a otros artistas. Por supuesto, este es el primero. Este es el primero. Este es el primero. atención, atención, fíjense ustedes, hasta qué punto, todo, todo influencia, y de qué maneras podemos mirar el arte, y de qué manera podemos aprender el arte. Señora Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Patricio. Y un beso muy grande, bueno, a toda la gente, espero que les haya gustado, y que escuchen, que escuchen bien, porque lo más lindo es aprender de estas cosas. Ya volvemos, nos vemos.